Bueno papelindos, bienvenidos, tengo tres minutos, tengo tres minutos para poder realizar dos caderas La verdad que gasté bastantes lingotes de oro, espero no perder la cadera muchachos Solamente tengo tres minutos para realizar esto, disculpen si escuchan ruido o cualquier cosa Las notificaciones no he desactivado nada muchachos, tengo que terminar esto rápido Me gasté aproximadamente 400 lingotes de oro solo por este auto, no puedo leer nada muchachos, disculpen Debo terminar esto lo más rápido posible, mejor si no puedo perder muchachos Tengo miedo muchachos, tengo miedo Vamos, vamos, por favor, por favor, vamos Que esa cadera no dure mucho muchachos, solamente tengo tres minutos para poder terminar esto Tengo un poco de nervios Porque recuerden que yo perdí el Dodge Demon muchachos Lastimosamente, no quiero perder este, tengo muchos nervios Ustedes saben que luché muchísimo, además gasté demasiados lingotes de oro en este auto muchachos La verdad que este auto no puedo permitirlo perder, o sea, si lo pierdo muchachos no No sé, no sé muchachos Vamos por favor, déjese ganar, déjese ganar, déjese ganar Muchachos, no puedo perder ni una sola carrera o el auto está totalmente perdido Totalmente perdido muchachos No puedo perderlo, vamos por favor, por favor, por favor, por favor Que se deje pasar, por favor, no, 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 muchachos, por favor Vamos, por favor, por favor, muchachos, tengo de la verdad que muchos nervios Vamos, vamos, por favor, déjese ganar, déjese ganar, déjese ganar Muchachos, vamos, 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 vamos Bien, 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 uff, vamos, 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 siguiente, siguiente Ustedes superan los nervios que tengo en estos momentos muchachos de que faltan segundos Solo segundos de que, de que finalice el evento Hablan demasiado muchachos, si me pongo a leer esto créanme que pierdo el evento Por favor, por favor, no hablen tanto Vamos, 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 go, 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 tengo uno Muchachos, disculpen por toda esta generación muchachos Pero es que no puedo permitir perder este auto Vamos, por favor, dos minutos cerraditos Dos minutos exactos muchachos No, 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 pues, se hubieran todo lo que siento en estos momentos muchachos Vamos, vamos No puedo leer, no puedo hacer nada muchachos De verdad que no puedo permitir que pierda esto Vamos, vamos, solamente tengo una carrera, solo tengo una carrera Disculpen no leer, no saber la historia muchachos Pero no puedo permitir que esto, esto pasara, que perdiera este auto muchachos Solamente tengo una oportunidad y no la voy a desperdiciar Felicito a todos los que lo ganaron muchachos La verdad que quiero ganar este auto, solamente tengo poco tiempo Por favor, vamos, vamos Si se puede, BGP Gamer, BGP Gamer Numeral papel lindo, numeral papel lindo Vamos, vamos, go, go, go Se está acercando mucho Lamborghini, se está acercando, se está acercando Me da miedo que se acerque mucho Se está acercando demasiado, se está acercando demasiado El Lamborghini Veneno que tiene es que cuando activa el nitro La verdad que coge una propulsión bastante Tengo miedo muchachos, la verdad Superan los nervios que tengo en estos momentos No he dicho mucho, no puedo dejarlo pasar Si me toca estrellarlo, lo hago Bien, 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 vamos, vamos No puedo derrapar mucho muchachos, el auto es mío Go, vamos, 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 perfecto El auto es mío, el auto es mío Vamos, vamos, bueno muchachos He ganado, vamos a ver qué va a pasar Muchachos, espero que no me quiten el auto Si me lo quitan ya será un robo Debemos demandar a eSports si me quitan el auto Muchachos, vamos, se puede Lo he logrado conseguir, soy todo un crack Vamos Muchachos, mucha adrenalina Yo sé que a ustedes les va a gustar este video Les va a encantar Esa aceleración del corazón, muchachos Verán que nunca he estado así tan Tan acelerado, asustado, emocionado Serie completada No me la creo Muchachos, no me la creo Alcancé a completar Día 7, muchachos Alcancé a completar Alcancé a completar el Lamborghini Centenario Faltando unos cuantos segundos Ay, muchachos Pusiera la mano en mi corazoncito Creo que estarían, pero asustados No sé qué decir Has hecho un montón de cosas increíbles Eh, gracias Tyler, esta vez voy a hablarte yo también Tal vez seas un tontorrón Pero realmente lo has logrado Y el Centenario es tuyo No quiero ir por ahí y llevarme los aplausos Por los que has hecho tú La próxima vez yo seré el campeón del festival Qué guay Y qué me llevo yo A partir de ahora seré un poco más maja contigo Eh, vamos Vamos a ver Quiero que me lo entreguen Quiero que me entreguen el Lamborghini Quiero verlo en mi garaje Muchachos, ustedes Supieran lo azarado Azarado que estaba por conseguir este auto 843 puntos de PR, muchachos No creí obtener este auto Faltando tan solo 3 minutos Me tocó hacer una recarga de etiquetes O sea Me gasté por lo menos unos 360 lingotes de oro, muchachos Es mío Estoy feliz, muchachos Logré conseguir un auto Sé que no es el auto más rápido de mi colección Ni del juego Yo tengo el Genesis en Menon GT Y el McLaren P1 Pero la verdad que quería este auto, muchachos No se trata de De la velocidad Que sea el más rápido, no, muchachos Lo que trata es que Uy, 10 10, qué bonito Y un nuevo Uy, perdón Y un nuevo Una nueva pegatina Un nuevo logo Perfecto, muchachos Ah, y aquí sigue el Lamborghini Veneno También es mío, muchachos Quedé con 531 lingotes de oro Gasté aproximadamente 360 lingotes de oro Muy sufridos Muy luchados, muchachos Pero que a la final Valieron la pena Muchos de mis suscriptores me comentaron Que pues no lograron conseguir el Lamborghini Eh, pues muchachos Pa' adelante Yo perdí el Dodge Demon Y vean, muchachos Acá tengo una bestia Muy bien, muchachos ¿Dónde está este baby? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Uy, vean ese McLaren tan crack Veanlo, muchachos Ay, qué bonito, parso Ah, excelente, muchachos Felicito a cada uno de ustedes Los que lograron obtener este auto Muchachos Felicidades Un abrazo gigante Son todos unos cracks Y más abrazos a los que no gastaron lingotes de oro Que gastaron poco Yo gasté 400 No, 360 lingotes de oro Ay, pero valió la pena, muchachos Valió la pena cada lingote de oro No tuve tiempo Ni siquiera desactivar las notificaciones de Whatsapp De Instagram Nada, muchachos Y bueno Hemos logrado conseguir el Lamborghini Centenario Ahora vamos por el Lamborghini Veneno Un muy bonito auto Eh, no sé si el día de mañana les traiga el tuneo del auto Cómo lo va a dejar modificado Y bueno, muchachos Un abrazo gigante a todos Saludos a todos los suscriptores que lograron conseguir A los que no tan bien, muchachos Van por el Lamborghini Veneno Eh, este es más rápido Pero la diferencia no es mucho Ah, muchachos Genial Espero que les haya gustado el video Tanta adrenalina Merece un like, muchachos Merece un like de tanta adrenalina Y pues nada Ya saben que si les gustó el video Denle un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Díganle a su tío Su primo Me lo he dicho a todo el mundo Que se suscriba Que yo soy un crack Para los videos de De alto entretenimiento, muchachos Y pues nada Papi lindos Hasta la próxima Chao 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 Chao